Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de vuelta a la manga, parte 2 Bueno, espero que nos toque ser el impostor A ver, puedo ser el servidor, es el que tiene más jugadores Y no nos deja bien, bien para empezar Bueno, lo que les quiero contar es que Yo, eh... Es que yo, pronto cuando se acabo esto de la pandemia, bueno Eh, nos vamos a mudar ¿Sí? A mudar Como así le digo, mudar, mudar, mudarnos Y le voy a mostrar la nueva casa cuando nos mudemos A ver, mira, aquí nos dejó entrar Le voy a mostrar la nueva casa cuando nos mudemos Mira Que de hecho, mira, me voy a poner el sombrerito de calabaza Si estamos todos con sombrerito de calabaza Me sorprende que casi todos se pusieron un sombrerito de calabaza Y este no Ponete el sombrerito de calabaza Bueno, eh... Bueno, mientras vamos a empezar Mira, ahí sí, unirá todo más Ahora solo falta que ese esté con gorro y calabaza Y ya estamos todos con gorro y calabaza Necesita con pesta negra 8 de 9 jugadores Esta es 9 de 9 Y ahí sí, vamos a comenzar Y bueno, lo que les quiero contar es que espero que me toque impostor Eh... Porque quiero que me toque impostor, la verdad Y que de guate Ok, no puede ser Mira, así todos estamos con sombrerito de calabaza Bueno, eh... Les tengo que decir que... Me pude instalar el Among Us en la computadora Pero todavía es como que... Como que todavía estoy acostumbrada en la computadora Y bueno Lo vamos a jugar después Quizás un gameplay en la computadora No sé No sé si lo vamos a grabar en cámara O en computadora como grababa en Minecraft No sé Eh... Vamos a ver Vamos a verlo acá Y vamos a hacer esta tarea de los cables Vamos a ver Estas tareas son muy básicas Pero como que tripulante Ok, ese tipo Ese tipo... Ese tipo... El de azul... El de azul oscuro no confío El de azul oscuro no confío Ok El amarillo Y bueno También se me ocurrió hacer varios retos El... Se me ocurrió hacer varios retos Como por ejemplo Retos de Minecraft No sé Como el de si veo O el que si veo algo Algo marrón se acaba el video O entonces es muy difícil Creo que casi todo es marrón Eh... Si veo algo rojo se acaba el video Si salto se acaba el video Si dejo de hablar se acaba el video Si hablo se acaba el video O sea, quiero hacerle como Todos estos tipos de retos en Among Us Minecraft Eh... Y casi todos los juegos que subo Los voy a hacer Los retos en que van a ser lo mismo Pero bueno Si ustedes quieren Eh... Vamos a ver Que dicen acá Yo no soy... Eh... Se le vota el... Vota Spiderman, ¿no? Sí, creo que le vota a él A ver... Eh... Están grabando con B Rekord Quedémonos juntos para ver quién es No sé qué está ahí Sí, pero no entiendo su idea No entiendo su idea No entiendo su idea No entiendo su idea, vamos a ponerle Escóndeme, viste A ver, según tu amarillo Es morado ¿Qué? No, yo no soy encima, es morado Ok, no me fue proyectado de por suerte Este, Spiderman me cae mal Me cae mal ese Spiderman Me cae mal, me cae mal O sea, me cae mal el de azul El de azul No, puse cualquier cosa No, qué difícil Estoy poniendo cualquier cosa Ahí está Dios maldito Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos a irnos acá Vamos, vamos, vamos Mira, lo tengo, chiqui Mira, ahí me veo No sé si se dan cuenta Pero ahí están Todas las personas No sé si se dan cuenta A ver Impostor Impostor ¿Por qué todos se ponen así? Impostor ¿Te creen engañar? A ver Vale, casi me voto a mí Vamos a votar a Spiderman Spiderman Casi me voto a mí mismo A ver, vamos a ver Vamos a ver Voy a tomar un poquito De juguito A ver El día de los tiran Mi pieza quizás Un día de un día de De donde grabo Todos los videos Y eso Siempre lo grabo En mi habitación Es chiquitita Pero bueno Antes ni tenía habitación Pero bueno En este año Tengo mi Mi habitación Y bueno Se acaba la votación En 6 En 60 segundos En 1 minuto Bueno, para esto Que no quiero que sea tan largo Vamos a contarme un par de chistes A ver Voz a este ¿Qué le dijo una cucaracha A una Una Que le dijo una cucaracha A una cuchara? No sé Y Chacarita Bueno Un chiste ahí Sin sentido Pero bueno Dale Sí Dale 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 Sí 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 ¿Qué le dijo Una manzana A Gravi? Yo qué sé Le dijo Granzana ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué le dijo una espada De Minecraft A un sable Voy a hacer de Star Wars Sable Sable Sablecraft Sablecraft Vamos a hacer el corte Bueno Ya que estamos Vamos a dejar que la votación termine Ahí es Spiderman Voy a hacer perder Pero yo sé que es Spiderman Yo sé que es Spiderman Ese tipo Yo sé que es El Spiderman Porque no lo voy a hacer nada Y Me votaron todos a mí Y yo no soy A ver Valia No era El impostor Vamos Encima yo no sé El impostor Pero qué tontos que son A ver Vamos a ver Vamos a hacer esta tarea Son Una choricera Las tareas Son Una cagada Las tareas Son muy fáciles De hacer Y Y bueno A ver Vamos a ver Vamos a hacer esto así Esto así Miren Es Spiderman Es Spiderman Mira mal espina Bueno que ya Me echaron Solamente No me mató nadie Solo me echaron A ver La Midby La Midby ¿Dónde echaréis? A ver Aquí es el Midby Ah Press A ver Ahí está Esto se va haciendo ¿No? Si así lo dejo Si 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 Esto se va haciendo Esto se va haciendo La Midby Ya dice Rector Aquí Rector Esta tarea La odio ¿Eh? Aquí Aquí Ay esta tarea La odio Esta tarea La odio Pero con Toda mi alma Esta tarea Ahí está 1, 2, 3 Ah fácil 4, 5, 6 7, 8, 9 Yo pensé que iba a ser tan fácil Esta tarea Yo pensé que iba a ser un código Pero en realidad era más fácil De lo que pensé Pues Esta tarea O sea Bueno Ya fue Eh Me marqué la flechita Dale Vamos a ver Vamos a irnos A ver acá Si se terminó esto Ah Está normal Creo que lo tenemos que No, no, no No, no Bueno No sé cómo se tratar Bueno Ya nos vamos de este servidor Y vamos A buscar Otro servidor Miren Me puse Eh Cosa Me puse Eso me dediqué Cumpleaños Ya en la parte Entonces ya descubra Como es que Si se puede Poner más regalos Así eso Que he hecho Eh Mire El side Ahí está 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 Eso dice muy grande Uno No me tengo Impostor Pero bueno Qué importante A ver Lo voy a hacer Eh Acabas a ver Ay Lo hice re grande No A ver No Miren todas las tareas Aquí Vamos a ver La del CO2 Admin Miren aquí Hay tantas tareas Hay en serio Que era Había un mundo Donde había tantas tareas Y había De hacer Interesante Que Echa Ahí se dice Vamos a hacer Este que se llama Naranja Y No me Deja Así De este Creo que Esta 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 A ver Si se pueden poner Más disfraces A ver Aquí Y también Vamos a ponernos Verlecico Ay No puedo poner Verlecico Bueno Vamos a Justo Justo Vamos a ver Qué nos toca Los toco Tribulante De vuelta No está Ok 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 Vamos a hacer Los estorajes Vamos a hacer Los cableados Perfecto Ya está ¿No? Ya está Lo hice bien Sí lo hice bien Lo hice bien Ah Pero ¿Por qué Bajan las tareas? No entiendo No entiendo A ver Vamos a ver Está Ven ahí Que dice La barrita de tareas Lo que está Ahí arriba Dice La barrita La barrita Esa de tareas ¿No ven? Bueno Weapons Vamos a ver Weapons ¿A qué Weapons? ¿No? Ah No sé Esta Esta es la tarea Que me dijeron Ahí está Ahí está No 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 Tareas Tareas Todas las tareas Se fueron al choricento Rápido 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 Cons Cons Comunicaciones No 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 entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué chorizo? No 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 Mira todo lo que nos sacaron de tareas Vamos a ir A navegación A navegación Vamos a poner esto acá ¿Vieron cómo me mató? Me mató En una de las animaciones esas Esa es la que más me sorprende Porque como que Abre la boca Muy rara esa animación Es más rara A ver Vamos a hacer Los escudos Esta tarea la reconozco Y siempre veo que siempre La hacen los videos de a man Es Por fin yo la puedo hacer Que me encanta esa tarea Vamos a hacer la tarea El mid-by A ver Vamos a escañarlo Vamos a escañarlo Me gustaría tener una mascota Pero se cumple en el celular En la compu Me di cuenta de que no A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Ahí está No hay más tareas No hay más tareas Quiero tocar el arma Ok no puedo Vamos a ver Bueno Técnicamente gané A ver si este señor Está haciendo la tarea Si 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 Hace las tareas Bueno les quiero contar Un par de cosas Que cuando yo descubrí Que jugué a mangas Alguien me contó Que Bueno el amigo mío Me contó que Si si yo jugué a mangas Y bueno Lo probamos Y jugamos online Un ratito Y me gustó bastante Lo decidí subir Nunca lo pude subir Porque Siempre en los meses De septiembre Me doy como un descanso Mirá Estas son las cámaras No se ve que había cámaras Y bueno Lo jugué un ratito Y me gustó bastante El juego Entonces lo decidí subir Pero bueno Eh Mirá Nos podemos ir al espacio No me deja irme Ahí está Me deja irme Me deja irme Me deja irme ¿Qué es? Mirá está el cuerpo ¿Por qué no lo reportan? Bueno Nos falta re poquitimos ya Para Ganar Pero Bueno Cuando Si 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 De eso Me encantó bastante el juego Lo quería subir Pero Esto es lo que voy a hacer Siempre en cada año Lo que voy a hacer siempre en cada año Es que En septiembre O en octubre Me voy a tomar Un mes de descanso Es que Perdimos En septiembre O en octubre Me voy a tomar Un mes de descanso Y Y Y Quizás el 5 4 7 Por ahí voy a volver a subir videos Así que Si Se quedan así como que No No subió video Le pasó algo Bien El video Capítulo O si O si no Un video de curiosidad Sobre mi Ah Que nos quedamos nosotros dos Aquí está Vamos a cambiar La color celeste Hat Esta banana No Vamos a ponerlos Así Así nos vamos a poner Un tapón De cosas Vamos a ponerlos así Y A ver que dos demás Este no Muy feo Muy feo Muy feo Este me gusta Pero no tanto Lápiz Tenera Nada 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 Los de murciélagos Como Vamos a elegirnos El de La mascarilla Por el Coronavirus El de caballero El de caballero Mascota No podemos Porque así Tiene que pagar Skin No Juegos Emergencias Colores Pet Skin Bueno Y eso Vamos a ver Ya nos cambiamos A este Muy feo Muy feo Perdón si estoy diciendo Tan así Pero es que Que coso A ver Vamos a ver El de Cosa No Ya fue Nos vamos a poner El de huevo frito Así Una comida Una comida Así Vamos a poner El huevo frito O el huevo frito Vamos a poner Un huevo frito Y a ver Que nos toca hacer Grey White No Eh ya 17 minutos Bueno Jugamos una partida más Y ya terminamos el video Porque si no Va a tardar Mediante Rápido A ver Hacemos Es que a la vez Está tan entretenido Me parece tan entretenido Que ni me doy cuenta El tiempo Eh A partir de ahora Saben lo que voy a hacer Uy no puede ser Bueno Ya fue Ya fue Vamos a irnos Porque ya es mucho tiempo Jugando Y bueno Espero chicos Que les haya gustado El video De Amon Que les haya gustado El video De Amon Y bueno No sé por qué Estoy viendo Cómo jugar Pero bueno Chau 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 Chau